Esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. Cuando le preguntaron si él lo perdonaría a su aliado Roger Stone, él dijo que él no quería hablar de eso todavía. Esa es la noticia del día. También es Christina Koch, la primera mujer astronauta en tener el tiempo más largo en órbita, 328 días, para una mujer. Dio declaraciones, dijo que extrañaba a su esposo, a su perro, que había estado por primera vez en 328 días, finalmente en la Tierra, en la playa de Galveston, donde es ella, en Texas. Y habló muy bonito diciendo que realmente no se había aburrido, que habían tenido muchos, muchos exámenes. Pero, bueno, la primera mujer, Christina Koch, el astronauta de 128 días en órbita. Él dijo que era genial estar de vuelta en la Tierra, y hay muchas pruebas para ver si hay una diferencia entre cómo una mujer o un hombre, su cuerpo, su cuerpo. Y los chica, el astronauta de 129 días, para ver si hay una mujer o un hombre, su cuerpo, su cuerpo, su cuerpo, su cuerpo.